La Iglesia Católica lamentó que se levantara la intangibilidad del TIPNIS con una ley impuesta con prepotencia y sin diálogo a criterio de autoridades eclesiales. El arzobispo Jesús Juárez se sumó al pedido del arzobispo de Santa Cruz sobre este tema. Aún tienen la esperanza de que los senadores actúen a conciencia y sin presiones, escuchando el clamor de la tierra y de los verdaderos indígenas del TIPNIS, promoviendo una cultura amplia y participativa de la ciudadanía de Juárez. Rezamos en la oración interreligiosa alabando al Señor por el TIPNIS, por el Parque Siborosecure y pedimos realmente de que se respete esta área protegida que es un pulmón fundamental en la vida de nuestra querida patria por la riqueza que tiene, la biodiversidad y sobre todo la palabra que se ha empeñado del gobierno con esa famosa palabra de la intangibilidad, palabra difícil de pronunciar, pero creo que es el deber nuestro de respetar esta ley que protege esta área y este hábitat de nuestros hermanos de las tierras bajas. ¡Gracias!